Vamos a hablar del obispo Hilario González García, él habló pues de los sacerdotes, dijo que les ha solicitado a su comunidad pues que se dediquen a echarle la mano a los feligreses y no que utilicen su puesto como sacerdotes para beneficiarse de manera personal. A dos años de que Monseñor Hilario hiciera el llamado a los sacerdotes de evitar el clericalismo, es decir que no buscaran beneficios personales o puestos dentro de la iglesia, reconoció que aún no se ha erradicado, pero sabe que se va avanzando. Creo que vamos avanzando, pero que hay una muy buena disposición de los padres, de los laicos, de los religiosos, de trabajar en equipo. Eso lo hemos visto en las asambleas, en los encuentros especiales, en este trabajo sinudal, poco a poquito, ahí vamos avanzando en esto. Monseñor exhortó de nueva cuenta a los sacerdotes a que no busquen beneficiarse de su posición como líderes, sino servir a la Grey y poner el ejemplo con una vida ejemplar. Fue desde su llegada en el 2021, cuando el recién llegado de la diócesis de Linares les dijo a los presbíteros que renunciaran a sus privilegios y vieran por el pueblo de Dios antes que por ellos mismos. Ahora ve que se ha avanzado, pero que falta mucho por hacer y reconoce que es una lucha constante. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.